Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Bartolomé, o como va a presentar el Evangelio Natanael. Celebrar un apóstol es recordar un testigo fiel de lo que hizo Jesucristo, pero es descubrir también un poco nuestra identidad. Si quieres saber cómo podemos hacer esto recordando a este apóstol, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. El apóstol San Bartolomé, o Natanael, como nos presenta el Evangelio, es un testigo fiel de las obras de la enseñanza de Jesucristo, y claro que también un anunciador de todo esto. Dice la historia que después de la muerte de Jesús, después de la ascensión, Él se fue hacia Asia a evangelizar. Y ahí entonces muere decapitado en las persecuciones en contra de los cristianos. Y el Evangelio de hoy nos presenta algo interesante, un doble camino. Por un lado, primero el duda, dice, puede venir algo bueno de Nazaret, y después cuando se encuentra con Jesús, hace una profesión de fe. Reconoce en Jesús el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y por otro lado, Jesús, que conoce el interior de cada persona, dice que es un verdadero israelita. El camino del cristiano debe ser este, de ser una buena persona, de ser un buen cristiano, de ser una persona auténtica, pero también de reconocer en Jesús, nuestro Salvador, de saber que Él es el único que puede salvarnos. Y en esto, al hacer esto, nosotros también nos convertimos en apóstoles, en anunciadores, en enviados, en aquellos que proclaman esta buena noticia de la salvación, así como hizo Natanael o Bartolomé. Pero para esto tenemos que encontrarnos con el Señor. Tenemos que ir a su encuentro, como Él fue motivado por las palabras de sus compañeros. Busquemos a Jesús y tratemos de también llevar otras personas a Jesús para que puedan encontrar el camino de la salvación. Recemos juntos la oración a San Miguel. San Miguel, al canje, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó La Homilía del Día con el Padre Valentín Pesente.